La idea de la jornada de hoy es presentar principalmente lo que se refiere a estrés oxidativo y en conjunto quienes los provocan y para poder atender estos verdaderos atletas metabólicos diseñados genéticamente para producir leche que tenemos, cómo asistirlo desde el punto de vista nutricional para mejorar la condición en la parte de requerimientos y para poder lograr mejores producciones. Bueno, los disertantes, bueno, hay gente de Italia invitada, estamos vinculados con una empresa que se llama Cortal, con los cuales estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo, tenemos el sistema de NIRS o de laboratorio conectado en red y todo lo que es el proceso de extrusión, es un proceso de extrusión diseñado por esta gente, principalmente en Italia y con una experiencia ya de 35 años, yo los conozco hace bastante tiempo, desde el 2010 aproximadamente y de ahí que intercambiamos trabajo. Por eso lo planteamos en este momento, porque hemos evaluado 4 o 5 tambos con una relación costo-beneficio positiva, los productos, uno de los motivos es presentar los productos, ya que con el tratamiento de extrusión lo que hacemos es mejorar la digestibilidad de los almidones y lograr mayor degradabilidad a nivel ruminal y respecto de las proteínas, poder retardar la degradación a nivel ruminal, logrando mayor bypass y llegando a intestino con mayor cantidad de proteína tal cual, sobre todo con más proteína bypass. Para los sistemas pastoriles hemos tenido muy buenos resultados, desde el punto de vista económico, con una relación costo-beneficio favorable, para estos productos aún siendo más caros porque la dosis o la aplicación es menor respecto de los productos convencionales. Bien, ¿hace cuánto pusiste en marcha la planta? Hace aproximadamente unos 7 meses. Bien, ¿y el producto de esa planta ya, digamos, se está convirtiendo a leche? Se está convirtiendo a leche desde hace 6 meses. En la cuenca de Villa María estamos asistiendo alrededor de 22 tambos. Estamos en una buena cantidad de toneladas en producción mensual y ya evaluado económicamente lo tenemos precisamente en 3 tambos. Y el beneficio del texturizado puntualmente es para soja y lo que logramos es un mayor no degradable en rumen, entonces podemos llegar con más aminoácido intestino, lo cual hace que la cantidad de lisina que llega con el texturizado de soja sea más alta y se traduzca en más sólidos y en más producción de leche. El Bionutrir está haciendo combinaciones maíz-expeller, maíz-soja-grano, donde logramos, como te decía, en maíz-soja-grano en combinaciones, logramos un mayor no degradable en rumen de estas proteínas y una mayor degradabilidad de los hidratos de carbono, pudiéndolos aprovechar hasta en un 90% de los almidones. No, perdón, 98% de los almidones.